Lidocarpus, Fagus silvática, Ulmus minor... No sabía que tenía una hermana gemela, señor Frye. Y Vifry, señor, un placer. Normalmente diría que el sentimiento es mutuo, pero me temo que hoy nada me produce placer, señorita Frye. ¿A qué se debe eso, señor? Estoy acostumbrado a que se cuestionen mis ideas. De hecho, me complace la intensidad de un buen debate. Pero últimamente, mi reputación se ha visto atacada de manera peligrosa. Además, mis colegas y mi persona han recibido violentas amenazas. No quiero que nadie resulte herido por culpa de mis estudios. Me ayudo con el jarabe de Starric. Le debo una. Nos ayudamos mutuamente. Mi hermano y yo garantizaremos que pueda seguir trabajando en paz. ¿Sabe algo sobre huesos? He leído cómo se llaman algunos. Quizá fuera más sencillo si me limito a explicar la situación. Hace unos días, recibí un telegrama de un colega alemán, el doctor Schwartz, comunicándome que estaba de camino a Londres para entregar un fósil muy importante. Creo que ya debe de estar a punto de llegar a Charing Cross. ¿Puede asegurarse de que no corra ningún peligro? Me encargaré de que el doctor Schwartz esté a salvo y le traeré el fósil. Espléndido. Por favor, tenga cuidado. Te arrepiento. Solo будет coincidence para sacar un mail y estábub Mits Wartelara. Vamos a dar PC alemán. Nada es algo que sale a la región. ¡Hay algo que no es un gorro chante aquí! Algo deæriffs que! Nos daarium! ¿Qué aspecto tienen los doctores en alemán? No estaría de más saber qué aspecto tienen. No estaría de más saber qué aspecto tienen. ¿Qué aspecto tienen los doctores en alemán? Vengo de parte del señor Darwin para que usted y su mercancía no corran peligro. Sea natural. Bien. ¿Cómo está tu padre? Me refiero a mi querido hermano Frank, con quien pasé toda mi infancia, por supuesto. ¡Ah, espléndido! ¡Me alegro! Procuraré no mencionar lo descuidado que ha sido al olvidar advertirme de que me esperaba una situación tan delicada. No estaría de más saber qué aspecto tiene. ¿Qué aspecto tienen los doctores en alemán? ¿Doctor Schwartz? Nunca se subió al tren. El destino de Darwin ya está escrito. Adiós, asesina. Ha sido un placer. Las teorías... ¡Detente y dame la muestra ya! ¡Detente! Debo llevárselo al señor Darwin. ¡Detente y dame la muestra! Por fin. Me estaba poniendo muy nervioso. ¿Lo tiene? Estupendo. Pero, ¿dónde está el doctor Schwartz? Me temo que fue interceptado, señor, en Alemania. Sin embargo, he conseguido el fósil. ¡Cielo santo! Debo confesar que hace poco me contactaron unos hombres interesados en adquirir mis estudios a cambio de que trabajase para ellos. Por supuesto, me negué. El conocimiento científico no está en venta. Nos pertenece a todos. Que se atrevan esos villanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!